¡Ajá! ¡Aus! ¡Au! ¡Au! ¡Mueven a su pos y pos y aula! ¡Gordes lo ahorita! Llegamos. ¿Puedo ir? ¿Tú? ¿Cómo un poco de agua? ¡Vamos a ver! ¿A ver? ¿Qué tal? ¿No? ¿Puedo ir? ¿No es el agua que nos muestra? ¿En qué salen? La vida es la vida, la vida es la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!